Además de las principales fuentes de información para la evaluación de revistas que hemos visto hasta ahora, como el JCR, Scopus Metrics o el SJR, existen otra serie de fuentes que también nos van a permitir comprobar la calidad de las publicaciones científicas. Una de ellas sería Google Scholar Metrics. Es una herramienta de Google que nos permite establecer el índice de impacto de las revistas a través del recuento de citas localizadas en Google Scholar. Nos va a proporcionar el indicador H5, que se calcula en función del número de artículos publicados en una revista en los últimos 5 años y el número de citas recibidas. Accedemos a la página principal de Google Scholar y seleccionamos Estadísticas. Se nos muestra ya una pantalla con las publicaciones principales y para buscar una revista seleccionamos en la lupa para que nos salga el cuadro de búsqueda. Vamos a buscar la revista Psicotema. Aquí tendríamos ya la revista y vemos su índice H y también la mediana H5. Otra fuente que también nos permite comprobar la calidad de las revistas es MIAR, Matriz de Información para el Análisis de Revistas. Es una base de datos que establece con una periodicidad anual la evaluación de las revistas. Va a analizar la presencia de las revistas en distintas bases de datos y en función de su presencia en fuentes secundarias va a calcular el índice ICDS, índice compuesto de difusión secundaria. Un ICDS elevado significa que la revista está presente en diferentes fuentes de información de relevancia internacional. Accedemos a la página principal de MIAR a través de este enlace y se nos muestra esta pantalla. Localizamos la revista que nos interese evaluar. Aquí vemos la ficha técnica de la revista. En la derecha vemos los datos del ICDS por año. Nos proporciona información sobre en qué bases de datos está indizada, en qué sistemas está evaluada y dónde podemos consultar sus métricas. En la pestaña difusión podemos ver en qué bases de datos especializadas y multidisciplinares aparece, además de otros datos. Además, existen más bases de datos y fuentes que nos van a aportar más información acerca de la calidad de una publicación. En esta biblioguía elaborada por la biblioteca se muestra más información sobre la calidad de las revistas y las revistas depredadoras. También la FECID ofrece en este enlace material de formación complementaria de los cursos que ellos imparten de la UOS y SCOPUS. Muchas gracias por haber seguido este curso online de evaluación de la calidad de las publicaciones científicas.